Música Mi nombre es Araceli Jiménez Mora, soy la presidenta de Copemolusco Chómez. Vivimos en Chómez Punta Arenas, en la costa pacífica de Costa Rica y les vamos a mostrar cómo es nuestra labor diaria en extracción de moluscos. Recolectamos mejillones, pianguas, almejas y choras. Estos productos se comercializan en la comunidad y esto nos ha ayudado a llevarle sustento a nuestras familias. Entre el año 2017 y el 2018, mediante un proceso de capacitación y acompañamiento técnico, con apoyo de la FAO, junto al gobierno de Costa Rica y Coope Solidar, las mujeres lograron asociarse y conformar la cooperativa compuesta por 40 mujeres y 12 hombres. Creo que uno de los retos más grandes que tenemos es poder comercializar el producto de una forma justa. Para complementar sus ventas y la captura diaria, las mujeres venden empanadas, ceviche, pescado y platos precocinados con productos locales. Reciben los pedidos a través de aplicaciones de mensajería o las redes sociales. Porque con esto, no solamente nos alimentamos, no solamente tenemos un salario para comer y pagar nuestro gasto, también hemos podido ayudarle a nuestros hijos que se superen. En la actualidad, la cooperativa no solo depende de la riqueza del manglar, sino que también se dedica a la preservación y restauración de estos ecosistemas, avanzando hacia un enfoque de manejo sostenible y resiliente, tal como lo promueve la FAO. Nosotros comenzamos primeramente limpiando los manglares, construimos el vivero, después fuimos a buscar las plántulas y se deja alrededor de un mes y medio, dos meses. Y después se va a reforestar a una zona donde no haya tanto mangle y que sea una zona apta. El taller de trabajo y empleo decente cambió la perspectiva de las mujeres. Hemos comprendido que nosotras tenemos derecho a tener un trabajo decente, derecho a tener un trabajo digno, derecho a tener un seguro social, derecho a ser reconocidas, que nuestra actividad sea reconocida. Y más aún, que las mujeres creímos que nuestro trabajo era tan digno como cualquier otro tipo de trabajo. Gracias.